Uno se pone a recordar esa televisión de esos momentos y no sabe qué apreciar más. Si ese gran trabajo que ustedes hacían de manera rústica, podríamos decir, a hoy todas las cosas que se pueden lograr con la tecnología, pero que sin embargo uno entiende que le falta creatividad. Como que estamos muy acostumbrados a presentar lo subliminal. Sin embargo, con ustedes se destacaba buscar más profundo. Quizá era el tema también de los elementos que se aportaban de la producción. Yo ese tiempo, viéndolo desde el punto de vista de hoy, Modelo y todo, yo decía que era la televisión romántica. La televisión con corazón. Porque sucede era que, por ejemplo, esos actores que estaban ahí, se había que grabar una escena a las 12 de la noche para que esa escena saliera bien. A las 12 de la noche. Se grababa. Se grababa. Y estaban ahí. Entrar a un cementerio a las 10 de la noche. A grabar una escena de una gente que visitaba un cementerio de noche. Y eso se hacía. Me recuerdo que todo eso, una serie de cosas. Jackson Delgado le tocó una actuación en el cementerio escrito Rey de noche. Y un malvado que se llama Kenny Grullón fue a una casa y pidió una sábana apretada y salió por ahí atrás con eso arriba. Y ya eso no se supo a dónde fue que fue a parar. Eso no tuvo mal. Una ocurrencia. De las ocurrencias de Kenny. Porque hay un Kenny delante de cámara y hay otro atrás de cámara. Para que eso es con humor negro. Que hay que vivirlo. Hay que estar dentro de ese ambiente. Exactamente. Para saber cuáles son las ocurrencias. Exactamente. Que realmente les van llegando. Exactamente. Víctor Checo era otro actor de eso. Danilo Tavera. El director Danilo Tavera. Eran de las personas que trabajaron. La gente no se imagina la cantidad de bromas que se realizan en los momentos así que se está trabajando de manera supuestamente organizada y seria. Sí. Pero vienen las ocurrencias que han traído hasta enemistades. Sí, sí. El relax dentro del trabajo, vamos a decir. Sí.